familia que pasa chavalería como estáis bueno atentos porque os voy a dejar os voy a dejar por aquí tres o cuatro vídeos la verdad que os echo mucho de menos tengo muchos monos de hacer directos estoy tremendamente amargado de no poder trabajar estoy acostumbrado a estar todo el tiempo trabajando todo el día trabajando y esto de tener que estar postrado en la cama cuanto más tiempo posible por la verdad que me trae un poco por la calle de la amargura porque estoy acostumbrado a estar muy activo pero bueno mira por lo menos ya voy recuperando la visión mira ya de hecho me puedo poner aquí os voy a grabar este videito vale os voy a grabar tres o cuatro salsitos por aquí en javier canijo pero también he hecho un vídeo en el canal principal vale es un poco cutre pero bueno para salir del paso y que valoréis que obtenga cositas vale a pesar de que estoy como estoy tengo la cara de otro ya la veréis pero bueno por lo menos traigo cositas no este salseo en concreto es un buenísimo no sea es un tío sobre el canal penoso este de mierda difamador no que no lo conoce casi nadie pero es que es tremendo comentaros esto porque es un hashtag javioliveira tenía razón de nuevo como una casa y es que es tremendo tremendo no sé si recordaréis a este tipo cuando hace un mes seguramente no lo habréis visto pero ya os lo cuento yo hace un mes básicamente cuando todos los canales estaban petando con el tema de johnny y de hamburgir el tío estaba lloriqueando porque se estaba quejando de que había canales que sacaban vídeos sólo de ese tema que hay que ver que eran mono temático no una cosa es hablar de un tema pero en un mes sacar 35 vídeos literalmente y generar 35 millones de visitas hablando del tema no creéis que es pasarse un poco la crítica no tiene cuota límite pero desde luego si la tiene juanito saiz se ha propuesto alcanzarlo no se metía con will hater también a ver el tema de amber y de johnny literalmente nosotros en mi canal principal también sacamos muchos vídeos no todos los días porque tampoco quería dejar otros temas de lado pero sí que saqué muy buenos vídeos que además funcionaron muy bien o sea el tema de johnny de amber yo tengo vídeos que han rondado el medio millón de visitas y bueno casi todos más de las 100.000 la última semana ya con bueno después del veredicto sí que bajó un poquito la cosa y todavía esta semana también hay alguna noticia porque han estado las apelaciones y demás pero bueno ha funcionado muy bien es que era un tema con mucha chicha muy interesante porque era un tema muy interesante con muchas cosas que comentar y además es que era un juicio retransmitido en todo el mundo que tenía si no me si no recuerdo mal entre 6 7 horas diarias de contenido que había mucho que comentar porque era cada día algo nuevo mentiras cosas que desmontar tirar de hemeroteca lo que pasa que este canal como ya os expliqué en su día en los vídeos que hicimos en el canal principal es un canal que únicamente demanda a gente de haters de dalas vale pero a haters de dalas no que no que critiques a dalas cuando la cague o cuando haya temas de dalas como por ejemplo lo hay esta semana no no los que están malitos este demanda a un público que es los que están malitos con el dalas vale y él sabe que únicamente demanda eso vale su canal no pasa de de 2000 visitas si si no habla de dalas o sea él lo intenta con otros temas y demás de hecho recuerdo bueno estos tweets podéis parar pantalla y leerlo porque son joyas vale pero recuerdo que hubo un vídeo un clic que me mandaron en el que se puso a meterse conmigo con mis visitas conmigo que hago 15 millones de visitas al mes se puso a meterse conmigo con mis visitas vale la movida es que dijo bueno cuando habla de amber si que tiene visita porque todo el mundo tiene visita cuando habla de amber lo intentó en varias ocasiones tío el tema mundial del momento sea el tema mundial del momento es que no es decir bueno es un tema en algunos no no mundial el tema del momento llama palabras literales de él en un clic cualquiera tiene visita todo el mundo hace vídeos de este tema porque todo el mundo le da visita ni 2000 lo intentó pero ni 2000 vale literalmente es que únicamente demanda al público hater de dalas pero bueno aquí la hipocresía sería la siguiente que se puso a lloriquear y a criticar que la gente hiciera muchos vídeos del tema pero fijaros con la envidia porque dice pero en un mes sacar 35 vídeos y generar 35 millones de visitas o sea como que si en vez de generar 35 millones hubiera hubiera generado 300 mil visitas entonces no estaría tan mal pero como ha generado 35 millones de visitas y eso muchísimo dinero se ha de hecho 35 millones de visitas con cpm norteamericano porque esto es un tema norteamericano agüita agüita el dineral aquí estamos hablando si no estamos hablando de 100 mil euros no estamos hablando de nada pero bueno este chico es que no entiende de nada yo en su día lo dije cuando vi estos tweets que me los mandaron lo dije y hay tweets mío por ahí comentándolo esto es exactamente lo mismo que él hace conmigo y con dalas lo que pasa que bueno sobre todo con dalas más que conmigo si a él le dieran estas visitas hablar de mí o hablar de dalas su canal sería esto pero de dalas pero no estas visitas vale porque estamos hablando que will hater tenía 400 mil 500 mil y juanitos ahí tenía un millón dos millones de visitas por cada vídeo cada día o sea a él le dan esa visita un vídeo que haga y te hace esos vídeos todos los días pero no un millón 400 mil lo que yo dije en su día fue si a él le diera un vídeo de dalas 10 20 mil visitas no se baja del tema y qué os parece familia lo que ha pasado lo que ha pasado para mis bueno para mi sorpresa no lo que ha pasado que yo ya lo sabía que como en estos días hasta el tema este de dalas harry gameplay estardeos y todo el rollo lleva en cuatro días literalmente cinco vídeos tío de cinco vídeos porque le está pillando más de lo normal o sea el tío tiene unas dos mil visitas normalmente 1.500 2.000 visitas y como hablar de dalas pues a lo mejor mira 17.000 3.600 17.000 34.000 esto para él es la hostia no pues literalmente ya no para pero es que no es esto es que acaba de sacar otro o sea que es que ya su canal es que nada más que puede hablar de esto o sea que literalmente mira literalmente no os voy a poner su canal vale demasiada pulis le estamos dando ya pero literalmente vídeos de del chico este que maltrató a la novia en tistos el otro día vídeos de verdeliz vídeos de ibai lo que sea dos mil visitas vídeo de dalas porque porque dice lo que quieren escuchar los haters ni más ni menos ni más ni menos vale esto es una crítica que sí que verdad que dalas está haciendo en estos días cosas que yo no las comparto tampoco por lo tanto las estoy criticando también vale pero este chico si dalas lo que estuviera haciendo no fuera criticable le estaría dando la vuelta o se lo inventaría o ya haría alguna algún tipo de gimnasia mental para criticarlo vale porque él demanda este público no y esto una vez más hasta javi olivera tenía razón o sea como tienes los huevos de criticar a juanito say y ya te digo yo a ti que si tú tienes más de 10.000 visitas en este vídeo mañana pasado y el otro vuelve a sacar vídeo de dalas hay pero es que dalas la está cagando todos los días ya pero es que amber es que amber todos los días en el juicio hacia el ridículo es que todos los días en el juicio se sacaban temas nuevos y se descubrían mentiras nuevas y eran 8 horas de contenido a cual mejor un tema muy interesante pero claro para eso tienes que tener cabeza vale tú de aquí no sales tú de aquí no sales pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y esto me lo ha recuperado bueno me la ha recopilado lugares y me la ha mandado vale ya sabéis que bueno ahora mismo no estoy para recopilación para mucha recopilación no pero hay una cosa que me ha llamado la atención no y es como sigue desde la última vez os acordáis que estuvimos viendo unos tweets que les puso a miar y no sé qué pues me ha recopilado lugares este documento en el que el tío está codeándose con la aracnefobia con el equido pero unos tweets además que dan mucho cringe o sea podéis parar la pantalla pero en plan como queriendo coleguear o sea este tío no tiene personalidad este tío va su sueño ser youtuber y quiere lograrlo de alguna forma ya lleva muchos años está desesperado y mira aquí le habla a la madre de mi área o sea sin estar etiquetada aquí le abra por lo tanto ya seguramente hablen en privado le haya dado follow cualquier cosa vale o sea este tío ha puesto verde a miar y a su familia en muchas ocasiones mira aquí lo ve estos que se siguen estos que se siguen vale o sea esto es increíble y flipante pero es humillante a ambos lados vale mira aquí veis con aracnefobia ya tiene bueno un pleno colegueo no aquí con mi área a cada momento intentando buscarle que mi área le dé like estos fueron los tweets que comentamos que dan un cringe tremendo por parte de láserlec no fijaros este verá este buenos días me he despertado esta mañana en outing texas ayer por la noche con todo el juez de enlazo me fui a pasear no sé qué no sé qué es esto me imagino que será algún evento o algún viaje que haya hecho con wismichu o lo que sea no y te está diciendo mi área que está en texas fijaros el tweet del láserlec decirme que esto no es de estar obsesionado vale para para buscarse la amistad de esta gente hay un chiste que no quiero hacer sobre el estado de eeuu en el que estás pero eres de reconocer que me está costando mucho contenerme se está refiriendo a dalas texas dalas y miare le da alucinante alucinante tío es que esta gente su vida gira en torno a lo que sea contra dalas les da igual que sea un tío que se haya metido con ellas en el pasado vale o sea esto es humillante a partes iguales esto es humillante a partes iguales en ambos sentidos es humillante para él porque se está arrastrando para el team miare a pesar de que los ha criticado de que no les cae bien y todo el rollo ese y es humillante por parte de ellas que incluso la madre os acordé cuando dije la madre es la que más o menos relaciona no para tenerlos aquí no para buscar es como para buscar con pinches no hoy este se mete con dalas me sirve no pero es que se ha metido contigo y con tu hija en el pasado da igual si se mete con dalas nosotros queremos gente que se meta con dalas si se mete con nosotras nos da igual y me acuerdo que en una de las respuestas el tío tuvo los santos huevos de decirme que él no se había metido con miare nunca en serio yo de ti intentaría solucionar todos los problemas que tienes con todo el mundo exceptuando repito obviamente la gente que está calumniado y que sí que te ha hecho un mal a tu vida en serio yo de aquí está diciendo básicamente que miare ha calumniado a dalas que le recomienda a dalas que arregle los problemas que está teniendo con otra con otra gente de la comunidad pero que miare es una persona que la ha calumniado y la ha hecho mal en la vida de ti intentaría solucionar todos los problemas que tienes con todo el mundo exceptuando repito obviamente la gente que te ha calumniado y que sí que te ha hecho un mal a tu vida y bueno por aquí también tengo muchos eh tengo muchos ya ya no está tengo para aburrir lo que pasa que el personaje tampoco da para más que el canal secundario pero es brutal no es tan buen amigo como te crees no sé si conoces el cuento de hansel y gretel y la y la bruja del bosque que lo que quiere es cebar a los niños y la bruja del bosque no yo me imagino si antonia va a demandarle por esto no a no no porque se mete con dalas a vale 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 perdón a ver vamos a escucharlo de nuevo que no es tan buen amigo como te crees no sé si conoces el cuento de hansel y gretel y la y la bruja del bosque que lo que quiere es cebar a los niños para acabárselos comiendo y sinceramente no sé hasta qué punto puede ser comestible parece amigo familia os estaré leyendo ponerme la caja de comentarios que pensáis sobre esto increíble maravilloso por supuesto el pan de internet no me encanta internet yo adoro internet y lo amo os mando un abrazo enorme y nos vemos en un ratillo es que os voy a subir varios